La cola se ordenó en la plaza del pueblo a las 5 de la mañana. En todas partes, entre los edificios ruinosos, había, al principio, restos de bruma, pero ahora se vispiaba ya, con la nueva luz de las 7. Camino abajo, en parejas y tríos, se reunía cada vez más gente para el Día del Mercado, el Día del Festival. El niño estaba inmediatamente detrás de dos hombres. El niño saltaba sobre un pie y otro pie, y se soplaba las manos arietadas y rojas, y observaba las ropas sucias de los hombres y la larga fila de hombres y mujeres. ¡Eh, chico! ¿Qué haces levantado tan temprano? Dijo el hombre que estaba detrás. Estoy en la cola. ¿Por qué no te haces humo y dejas tu sitio a alguien que sepa? No. No lo molestes al chico. Dijo el hombre que estaba adelante, volviéndose de pronto. Era una broma. El hombre de atrás puso la mano sobre la cabeza del niño. El niño se apartó fríamente. Solo que me pareció raro un chico levantado tan temprano. Este chico entiende de arte, no lo olvides. ¿Cómo te llamas, muchacho? Tom. Tom va a escupir como Dios manda, ¿verdad, Tom? Claro que sí. Más adelante, un hombre vendía tazas resquebrajadas de café caliente. Tom miró y dio la pequeña hoguera y el brebaje que hervía en una olla oxidada. No era café en realidad. Lo hacían con unas vallas de los prados. Y lo vendían a un penique la taza, para calentar los estómagos. Pero no eran muchos los que compraban. No muchos tenían dinero. Tom miró hacia el frente, hacia la cabeza de la fila. Más allá de una combada pared de piedra. Dicen que sonríe. Ay, ¿y cómo sonríe? Dicen que está hecha aceite y tela. Cierto. Y por eso pienso que no es el original. El original, lo he oído decir, fue pintado sobre madera hace mucho tiempo. Dicen que tiene cuatro siglos. Tal vez más. Nadie sabe, ¿verdad, en qué año estamos? Dos mil sesenta y uno. Sí, eso dicen, chicos. Mienten. Podría ser también el año treinta mil o cinco mil. Durante un tiempo, todo aquí fue muy confuso. Solo nos quedan restos y pedazos. ¿Cuánto tenemos que esperar para verla? Unos pocos minutos. La pondrán entre cuatro postes de bronce y correles de terciopelo. Todo para mantener alejada a la gente. Y atención, Tom. Piedras no. No permiten que le tiren piedras. Sí, señor. El sol asienta en el cielo, calentando el aire, y los hombres se sacan los abrigos sucios y los sombreros grasientos. ¿Por qué estamos todos aquí en fila? ¿Por qué venimos a escupir? Bueno, Tom. Hay muchas razones. Buscó distraídamente en un bolsillo desaparecido tiempo atrás un cigarrillo que no estaba allí. Tom había visto ese movimiento un millón de veces. Mira, Tom. Es el odio. El odio al pasado. Piensa, Tom. Las bombas, las ciudades destruidas, los caminos como piezas de rompecabezas, los trigales reactivos que se brillan de noche. ¿No es algo tremendo? Sí, señor. Creo que sí. Así es, Tom. Odias siempre lo que golpea y te destruye. Es la naturaleza humana. Inconsciente, quizás, pero la naturaleza humana, al fin. Odiarnos casi todas las cosas. Claro. Toda esa gentuza del pasado que gobernaba el mundo. Y aquí estamos. Un jueves por la mañana, con las tripas pegadas a los huesos, muertos de frío, viviendo en cuevas y otros agujeros semejantes. Sin cigarrillos, sin bebidas, sin nada, excepto estos festivales, Tom. Nuestros festivales. Tom recordó los festivales de los últimos años. El año en que rompieron todos los libros en la plaza y los quemaron y la gente estaba borracha y alegre. Y el festival de la ciencia, el mes anterior, cuando arrastraron el último automóvil y echaron suertes. Y todos los que ganaban tenían un derecho a darle un masazo al automóvil. Si recuerdo, Tom. Si recuerdo. ¿Cómo no recordarlo? A mí me tocó hacer añicos el parabrisas. ¿Oyes? Y qué ruido maravilloso. ¡Oh, Dios! ¡Qué raf! Tomo yo como el vidrio caía en brillantes montones. Y Bill Henderson. A él le tocó romper el motor. ¡Oh! Hizo un buen trabajo. Bill es un hombre eficiente. ¡Bam! Pero lo mejor de todo fue aquella vez que destruyeron una fábrica donde intentaban aún producir aeroplanos. Dios, cómo voló por el aire y qué felices nos sentimos. Y después descubrimos esa fábrica de papel de diario y el depósito de municiones y volamos todo al mismo tiempo. ¿Entiendes, Tom? Tom reflexionaba. Perplejo. Creo que sí. Era pleno mediodía. Ahora los olores de la ciudad en ruinas apestaban el aire caliente y unas cosas reptaban entre los edificios desmoronados. ¿No volverá nunca, señor? ¿Qué? ¿La civilización? Nadie la quiere. No yo, al menos. Yo podría soportar una pequeña parte. Había algunas cosas hermosas. Dijo un hombre detrás de otro hombre. No se haga mala sangre. No hay ninguna posibilidad, además. Gritó Grigsby. Ah, alguien aparecerá algún día. Alguien con imaginación y la reconstruirá. Recuerde lo que le digo. Alguien que tenga corazón. Dijo el hombre detrás de otro hombre. No. Lo primero que habrá será una guerra. Pero quizá la próxima vez sea distinto. Habían llegado al fin a la plaza principal. Lejos, un hombre a caballo venía hacia el pueblo. Llevaba en la mano una hoja de papel. En el centro de la plaza estaba el área acercada por las cuerdas. Tom, Grigsby y los demás juntaban saliva y avanzaban. Avanzaban preparados y listos, con los ojos muy abiertos. Tom sintió el corazón que le latía con fuerza, excitado y la tierra caliente bajo los pies desnudos. Ahora, Tom, al vuelo. Cuatro policías estaban de pie en las esquinas de la zona cercada. Cuatro hombres con aros de cuerda amarilla en las muñecas y que tenían autoridad sobre los otros. Estaban allí para evitar que arrojasen piedras. Así, todo el mundo siente que tienen su oportunidad. ¿Ves, Tom? Vamos, ahora. Tom se detuvo frente al cuadro y lo miró largo rato. Tom, escupe. Tom, tenía la boca seca. Vamos, Tom, adelante. Pero es tan hermoso. Vamos, yo escupiré por ti. Grigsby escupió y el proyectil voló a la luz del sol. La mujer del retrato sonreía a Tom serenamente, secretamente, y Tom la miraba con el corazón palpitante y una especie de música en los oídos. Es hermosa. Vamos, adelante, antes que la policía... Atención. Los hombres y las mujeres que le gritaban a Tom porque no avanzaba se volvieron hacia el jinete. ¿Cómo la llaman, señor? ¿Al cuadro? Mona Lisa, Tom, creo. Sí, Mona Lisa. Atención, una proclama. Las autoridades decretan que a partir del mediodía de hoy el retrato que está en la plaza será entregado a manos del pueblo para que todos participen en la destrucción de... Dijo el jinete. Tom apenas tuvo tiempo de gritar antes que la multitud la extrajó. Cosséame golpeando hacia el retrato. Se oyó el rendido de una tela. La policía escapó. La multitud aullaba. Las manos de los hombres eran como pájaros hambrientos que picoteaban el retrato. Tom se sintió lanzado contra la tela roja. Tendió la mano imitando ciegamente a los otros. Tomó una punta de la tela pintada, tironeó, sintió que la tela cedía y cayó y robó entre punta pies. Ensangretado, la ropa y los tirones vio a las viejas que masticaban trozos de tela. Los hombres que esforzaban el marco pateaban el cuadro y los reducían a confeti. Solo Tom permanecía aparte, silenciosa en el movimiento de la plaza. Se miró la mano y apretó el trozo de tela contra el pecho. Tom, aquí. Tom, sollozando, echó a correr. Corrió trepando y bajando por los cráteres de las bombas y llegó a un campo. Badió un arroyo sin mirar atrás, con el puño apretado bajo la chaqueta. Al atardecer, cruzó la aldea. A las nueve, llegó a la casa ruinosa de la granja. Del otro lado, en el silo, en la parte que aún se mantenía en pie, cubierta de lonas, oyó los ruidos del sueño, la familia, la madre, el padre y el hermano. Se escurrió por la puertita rápidamente, silenciosamente y se tendió jadeando. Tom, preguntó la madre en la oscuridad. Sí. ¿Dónde estuviste? Ya regalaremos cuantas mañana. Resongó el padre. Alguien le lanzó un puntapié a Tom, el hermano, que se había quedado trabajando la pequeña parcela de tierra. Duérmete. Otro puntapié. Tom, acostado, recobró el aliento. Tenía la mano contra el pecho apretada, apretada. Se quedó así, en el silencio, inmóvil, media hora, con los ojos cerrados. De pronto notó algo y era una luz fría y blanca. La luna subía y el rectángulo de luz se movía en el silo y trepaba lentamente por el cuerpo de Tom. Entonces, solo entonces, aflojó la mano, lenta, cautelosa, escuchando a los que dormían alrededor. Tom alzó la mano, vaciló, contuvo el aliento y entonces, poco a poco, abrió la mano y desarrugó el trozo diminuto de tela pintada. Todo el mundo dormía a la luz de la luna y allí, en la mano, estaba la sonrisa. La miró a la blanca lumbre del cielo de medianoche y pensó, una y otra vez, silenciosamente, la sonrisa, la hermosa sonrisa. La veía aún una hora más tarde, aún después de plegarla y esconderla cuidadosamente. Cerró los ojos y la sonrisa estaba allí en la oscuridad y seguía estando allí, cálida y dulce. Cuando se durmió y el mundo cayó y la luna navegó subiendo y descendió por el cielo frío a la luz de la mañana.